Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Parihueliando con Voz, el consultorio de Telemedellín. Donde nos sentamos aquí a conversar, a charlar, a aprender, sobre todo a escucharlos, a escuchar sus inquietudes, a escuchar sus historias, sus experiencias. Este programa es para esto, para abrirnos a ustedes, a la comunidad, por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Nosotros estamos muy agradecidos de su conexión siempre con Telemedellín. Y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Aquí los esperamos, hay un parque maravilloso y también hay un tour donde podemos, por medio de experiencias interactivas, ver cómo se hace la magia de la televisión. En Parihueliando con Voz tenemos temas jurídicos, temas de salud, temas de salud mental, otras veces temas de ciudad. De eso se trata este programa. Entonces, bienvenidos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Voz. Parihueliando con Voz y Parihueliando con Voz, con cada uno de ustedes. Qué rico que todas las tardes nos acompañen. Estamos muy felices de contar con su audiencia y sobre todo con ese cariño que nos manifiestan mediante las redes sociales, mediante los correos cuando nos escriben, a contarnos qué temas debemos tratar. Pero sobre todo, la verdad, verdad, cuando nos llaman a esa línea telefónica 268-6033. Como es de rico uno imaginarse cómo están ustedes en su casa, cómo nos están escuchando. Si están tomando el algo, si nos están acompañando con agua panela, con tinto, con lo que hacemos aquí. Parihueliando simplemente, acompañándonos para que pregunten. Entonces, reitero la línea telefónica 268-6033. Y Natalia, precisamente cuando usted nos hablaba ahorita de los temas que tocamos en Parihueliando con Voz, hablamos de temas de salud, pero también de temas de ciudad. Y el día de hoy tenemos un tema que, aunque atañe a todo el público de Colombia, pues en la ciudad de Medellín se va a realizar un evento el día de mañana que está relacionado con el tema de salud. Entonces, ya se los vamos a ir desenredando, pero vamos a iniciar con enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Un tema que hemos tocado aquí en Parihueliando con Voz, pero que muchas veces no alcanzamos a entender. Cuando nos dicen, no, es que son enfermedades tan raras que solamente una persona entre 5 mil la tienen, eso es la prevalencia. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo así que unen 5 mil? ¿Qué es la prevalencia? Bueno, cosas tan complejas que solamente cuando personas especializadas nos empiezan a explicar y a desglosar, pues las podemos a entender. Pero más que eso queremos llevarles un mensaje, y es que hay que trabajar unidos cuando encontramos todas estas patologías. Y hoy parte de esas organizaciones están representadas mediante una fundación que trabaja arduamente, precisamente por esas personas con enfermedades huérfanas de nuestra región. Entonces los invitamos a que conozcan, a que entiendan, y sobre todo a que pregunten, porque como nosotros con seguridad van a tener muchas, muchas inquietudes para resolver. Sobre todo, Andrés, que cualquier enfermedad es un dolor, una tristeza para una persona. Mire, puede ser, no, cualquier enfermedad, una gripa, y uno se siente mal, se siente incómodo. Ahora, dígame usted sintiendo un dolor y no hay diagnóstico, sintiendo un dolor y no sabe a dónde recurrir, a qué médico ir. Entonces, esta es la importancia hoy de conocer esas enfermedades raras, que son más o menos 7 mil o 8 mil en el mundo. Pero aquí nos van a explicar entonces cuáles son, para que estemos muy alertas. Por eso, tenemos a nuestra invitada, María Piedad Dulce, médica cirujana. María Piedad nos va a acompañar hoy, nos va a explicar muy bien las enfermedades raras, que también se llaman huérfanas, y va a empezar a parigüelear con nosotros. A parigüelear. Sí, señora, María Piedad. Muchas gracias por haberte invitado. Sí, buenas tardes, parigüeleando con vos. Empecemos explicando eso, que la diferencia de una enfermedad rara y una huérfana. Las enfermedades raras y huérfanas comparten ciertas características. Entonces, las enfermedades raras se refiere a aquellas que son potencialmente debilitantes, graves, amenazantes para la vida, crónicas, o sea, que empiezan muy temprano en la infancia y terminan en la adultez si el paciente dura hasta ese tiempo. Como lo habías tú mencionado, son enfermedades que se presentan en una persona por cada 5.000 habitantes, o incluso menos de esa cantidad. Y como hay un desconocimiento acerca de ellas, de su patología, su origen y todo eso, entonces se han llamado enfermedades raras o huérfanas. Yo quiero aclarar que además de las enfermedades raras y huérfanas, existen las enfermedades olvidadas, que son un tipo de enfermedades que son un poco más comunes, como infecciones, intoxicaciones, desnutrición extrema, que las sufren poblaciones que no tienen acceso fácil a sitios de salud o muy pobres. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los niños guayú en la Guajira, tenemos la intoxicación por mercurio debido a la minería ilegal. Entonces, ese tipo también vale la pena mencionar. Por supuesto, recuerden la línea telefónica 268-6033. Y en este primer segmento, en esta primera parte del programa, nos acompaña también un testimonio que de verdad, Natalia, quiero leerlo antes de decirle el nombre. ¿Usted qué piensa? Y usted, doctora, si yo le cuento que vamos a invitar a una líder social en políticas públicas de discapacidad, que es contadora pública, es auxiliar de enfermería, pero también es paciente y representante en Redis, uno de los proyectos de la Fundación FUPER. Ella es Ana Cristina González. Y mientras Ana Cristina se acerca, les quiero contar que precisamente el mensaje que nosotros transmitimos hoy en Perigo y Lento con Voz, además de conocer los testimonios de en qué consisten estas enfermedades, es también el de la motivación a las personas para seguir luchando. Y por eso, el testimonio de Ana Cristina como una de esas personas pacientes, pero que también es símbolo de resiliencia, un símbolo de seguir trabajando arduamente por otras personas que de pronto necesitan apoyo en nuestra sociedad. Entonces, Ana Cristina, muy contenta de contar con su presencia aquí en Pari, hueleando con Voz. Hola, bienvenidos. Considero que es una oportunidad inmensa de estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros somos los que estamos agradecidos. Bueno, Ana Cristina, entonces, en primer lugar, usted nos va aquí a ayudar a unir toda esa hoja de vida que leímos. Usted, en primer lugar, es contadora pública, auxiliar de enfermería y paciente representante de uno de los proyectos de FUPER. Bueno, empecemos con en qué momento usted empieza a ser paciente y cómo no deja sus actividades de la contaduría pública de ser auxiliar de enfermería y más bien enfocar todo esto a un proyecto social para seguir trabajando con poblaciones, con comunidad aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, Andrés, Felipe, antes de eso, quiero confesarles que me da miedo que ya escuchándote es un recorrido amplio. Bueno, el hecho de ser o tener formación en contaduría pública considero que me ha dado bases suficientes para hacer lo que actualmente hago. Yo no me dedico a la contaduría pública, me dedico a ser líder social en la Comuna 10, que es donde vivo. Soy miembro del Comité de Inclusión de la Comuna 10. Para mí es muy importante conocer las enfermedades raras, porque considero que los pacientes con discapacidad o personas con discapacidad hemos estado muy invisibilizados en la sociedad y a través de la historia. Considero que es el momento como de... ¿De un despertar, de que haya más conciencia? No, yo pienso que es el hecho de reivindicar como esas olvidados que las personas han sufrido todo este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Y ya tenemos nuestra primera llamada, 268-6033, es nuestra línea telefónica. Y Alba Arenas, desde Manrique, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con ustedes. ¡Qué, qué es esa maravilla que nos saluden así! ¡Adelante! Bueno, primero que todo, para felicitarlos por ese maravilloso programa, por esa gente tan linda que nos llevan, tan especialistas para atendernos. Muchas gracias por esos camarógrafos, por toda esa gente tan linda que hace posible este programa, que es de tantísima importancia para nosotras las personas que ya no trabajamos. Amo a este muchacho, lo amo a este muchacho que trabaja con usted, porque qué persona tan importante, tan claro para también hacer las preguntas. Bueno, es una persona muy especial, lo quiero muchísimo, usted es una persona también muy especial. Quiero hacerle una pregunta a la doctora. A mí me cayó un dolor al lado derecho, nunca, nunca me había dado un dolor, el oído, la mano, el pie, todo el lado derecho. Fui al médico, cada rato me decían que era una mala fuerza, esto y lo otro. El último vez que fui, hace ocho días, me fui a San Vicente, un médico, me pareció muy lindo, porque nunca me había dicho, yo quiero que ella me explique qué es escoliosis, que no sé qué es eso, porque él me dijo, tienes una escoliosis, que me explique qué es eso, porque me dio, me afecta la columna, porque el médico me dijo que era algo como relacionado con la columna. Los felicito, nos encanta y queremos que nos sigan poniendo esos programas tan supremamente especiales, con, no me pierdo los programas, con el alcalde, espectaculares. Los felicito por esos muebles tan hermosos, tienen una sala divina. Sí, señora, estrenamos este año. Muchas gracias por hacernos tan felices. Muchas, muchas gracias a usted por esas palabras tan, tan bonitas. Ustedes de verdad son nuestra mayor, mayor recompensa. No estamos hablando de la escoliosis, pero le vamos a preguntar a la doctora para satisfacer su pregunta. Muchas gracias por paribolear con nosotros y siga siempre estando conectado con nosotros. Hola, Alba. Hola, Alba, ¿cómo estás? Mira, la escoliosis es una deformidad de la columna vertebral, que puede ser ocasionada por varias cosas, por malas posturas, por tu ocupación laboral y por la edad, ¿no es cierto? Entonces, es importante que tú tengas la valoración por un ortopedista especialista en columna, conjunto con un neurocirujano especialista en columna, para que, además de la radiografía de columna, que me imagino que te deben haber enviado, te expliquen qué grado de escoliosis tienes y qué tratamientos son los más beneficiosos para ti. Bueno, doctora, y precisamente queremos aprovechar esta llamada de doña Alba, porque parte de la necesidad que tenemos en Pariboleando con vos es dar a entender la diferencia de esas enfermedades que para nosotros de pronto no son muy comunes, que nos pueden sonar raras, que sería ese el caso, por eso recibimos esta llamada. Como siempre, como dice Natalia, hay que satisfacer a nuestros televidentes, pero también como marcar esa diferencia, qué características tienen esas enfermedades raras. Obviamente cada una tiene una particularidad, pero si deben tener algo en común, qué hace que precisamente aparezcan en un listado, que no solamente sea de la Organización Mundial de la Salud, sino por ejemplo en el Ministerio de Salud, que son más de mil y pico, que aparecen en nuestro territorio. Entonces, ¿qué podemos definir ahí con esas enfermedades raras para que lo entiendan mejor los televidentes? Las enfermedades raras, como lo mencioné al principio, son enfermedades crónicas, debilitantes que pueden amenazar la vida y que pueden atacar varios sistemas del cuerpo. Entonces, hagamos ahí un alto del camino. Por ejemplo, una escoliosis como en este caso, ¿eso no va a ser altamente debilitante? ¿Por lo menos no la llevaría a un riesgo de muerte, por ejemplo? No, no, no. Es incapacitante, más no amenazante para la vida. ¿No es cierto? Es eso. Entonces, ahí vamos estableciendo diferencias. Sí. Continúe, por favor. Como tú muy bien lo dijiste, el ministerio tiene un registro que se llama CIVIGILA, en donde están especificadas todas o notificadas, perdón, todas las enfermedades raras que los médicos en nuestra práctica clínica hemos encontrado. Hasta el momento se han encontrado mil novecientas veinte enfermedades reportadas en Colombia, pero, como tú al inicio lo mencionaste, son más de siete mil, ocho mil enfermedades, porque en las enfermedades raras lo que ocurre es que a nivel molecular, o sea, a nivel de las células sanguíneas, existe una deficiencia enzimática. Las enzimas en nuestro cuerpo son como los obreros que hacen muchas cosas, sacan la basura de una ciudad, la limpian, otros plantan árboles, otros, bueno, verifican las tuberías. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Hay obreros que se llaman las enzimas que participan en todos los procesos de la fisiología de un cuerpo. En las enfermedades raras esos obreros fallan, no fueron a trabajar, están trabajando no al cien por ciento, sino al cincuenta. Entonces, al pasar eso ocurren las enfermedades raras, que pueden venir con manifestaciones neurológicas desde convulsiones hasta trastornos del aprendizaje, pueden venir con problemas de órganos como el hígado o el vaso, en donde ellos crecen muchísimo. Puede haber problemas del sistema esquelético, donde los niños no crecen, donde puede haber dolores articulares, donde puede haber rigidez para mover las articulaciones, puede haber también compromiso sensorial, donde hay ceguera o sordera. Entonces, es importante que todos los médicos, sobre todo los médicos generales, que son aquellos a quienes les llegan esas primeras consultas, se sensibilicen sobre estas patologías para que puedan remitir al especialista y que el paciente viene estudiado. El 80 por ciento de las enfermedades raras son genéticas. Estamos hablando de eso, de enfermedades raras, en Parigüeleando con Voz, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy Parigüeleamos sobre enfermedades raras, uniendo la atención social y la salud. Recuerden que para que Parigüelemos de salud, ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Muy rápido, muy rápido, les voy a contar quiénes son nuestras invitadas en esta primera parte. Está la doctora María Piedad Dulce, ella es médica cirujana, neuróloga pediatra del Instituto Neurológico de Colombia, y Ana Cristina González, líder social en políticas públicas de discapacidad, es paciente y representante de uno de los proyectos de la Fundación FUFER para enfermedades raras. Bueno, antes de hacerle la pregunta, les voy a hacer otra muy, muy, muy importante. Ya le vi la cara, sí señora, usted lo va a preguntar, cafecito. Uno conversar sin café creo que es muy, muy complicado. ¿Quién me acompaña con café, damas? Por favor. Bueno, entonces ya les voy a servir el café mientras usted nos responde, Ana Cristina. Precisamente cuando hicimos ese contexto suyo, esa introducción, cuando llegaba aquí a Parigüeleando con vos, pues queremos compartir precisamente ese mensaje de, primero la resiliencia. Usted es una paciente con una enfermedad rara, si ahorita nos puede dar un poquito de contexto de cuál es la enfermedad, un poquito de lo que consiste, y por qué eso a usted no la detiene para seguir trabajando con una comunidad. Ahorita nos dijo, pues más o menos qué hace en la Comuna 10, pero es que usted tiene todo, todo, a toda la voz ahí en ese caso, porque usted también ha vivido como otras personas y no se ha quedado como paciente, sino que sigue trabajando. Entonces, denos una descripción un poquito de la enfermedad y cómo llegó a trabajar con la comunidad. ¿Listo? Venga, ya. Para que se pueda tomar el cafecito. Andrés, Andrés me la puso muy larga, mejor, la enfermedad, ¿cuántos años tenía esa historia? Recordemos un poquito qué fue lo que pasó, yo sé que es doloroso, pero cuéntenos, porque muchas personas nos están viendo, entonces que sepan que es una enfermedad rara desde su testimonio. Siento que no es doloroso, ha sido como el trampolín para hacer otras cosas diferentes. Tenía, bueno, era una adulta joven, para no decir la edad porque después sacan cuentas, no. En el 2007 recibo diagnóstico de una enfermedad rara llamada atrofia cerebelosa, que en realidad es una ataxia. ¿Qué es ataxia? Ataxia viene del griego, es una palabra que quiere decir sin orden. Entonces, hay movimientos muy torpes, todos los movimientos son torpes. No hay coordinación para decir dos cosas a la vez. Se caracterizan como todas las enfermedades raras por ciertos síntomas. Entonces, es la disartrea que es hablar como si estuviera borracha. Y el hecho de falta de equilibrio es lo que más, de alguna forma, no se identifica como atáxicos. Sin embargo, siento que ha sido una fortaleza porque me cambió la vida totalmente. Era muy joven, estaba trabajando, estudiando, nunca dejaba de estudiar. Y considero que cuando ya pasó la crisis, la falta de aceptación, el hecho de darme palmaditas por el diagnóstico recibido y todo lo demás, yo dije, bueno, entonces, eso es lo que tengo. Son las herramientas que tengo, qué puedo hacer con ellas. Entonces, ya dije de ver mi ombligo para ver el de los demás. Considero que es muy importante trabajar por las otras personas, porque eso me da como lleno, me da satisfacción o llenar el espíritu, porque cuando trabajo para otras personas, para mis padres, siento que yo soy la que estoy ganando. Claro, obvio, todos los demás también, pero soy la que me estoy fortaleciendo, porque he aprendido mucho. No es lo mismo ahora que la Cristina del 2007. Y eso lo agradezco, en realidad lo agradezco. Gracias, Cristina. Doctora, ¿qué pasa con los pacientes que usted atiende? ¿Cuál es su preocupación con ellos? Bueno, ¿puedo hacer una complementación a lo que Cristina acaba de decir? A mí me encanta escucharla a ella, porque es lo que yo siempre les digo a todas las familias y a los pacientes cuando tienen alguna enfermedad neurológica complicada o no. Es que se empoderen de su enfermedad, que se responsabilicen a conocer de ella, a todos los síntomas, a todas las cosas que pueden pasar, porque de esa manera la persona le pierde miedo a la enfermedad y puede afrontar con mayor positividad, como vemos este ejemplo el día de hoy. ¿Me dices qué? La preocupación que usted tiene con sus pacientes cuando usted diagnostica una enfermedad rara, cuando se da cuenta que un paciente posiblemente tiene una enfermedad rara. Usted ahorita nos decía, tengo muchas preocupaciones, entonces, ¿por qué no lo manifestamos? Sí, mira, son varias. Yo pienso que Colombia está en un momento muy bueno en este terreno de enfermedades raras, porque la sensibilidad ha sido ya de unos 15 años atrás, ¿no es cierto? Nuestros profesores en Bogotá, aquí en la Universidad de Antioquia, ellos han promulgado mucho el conocimiento de las enfermedades raras. Entonces, yo pienso que en cuanto a la parte médica, estamos bien en conocimiento, fácil identificación. El problema es que nos llegan tarde los pacientes, entonces, pueden pasar hasta cinco años cuando los pacientes ya han tenido daños irreversibles, ¿no es cierto? Que pudiéramos haberlos evitado si se hubiese hecho el diagnóstico más temprano. Eso es un temor. Otro de los temores es que los métodos diagnósticos para confirmar una enfermedad rara son bastante complejos. Algunos de ellos no están cubiertos por el PBS, por el Plan Básico en Salud Actual. Entonces, a los pacientes les toca hacer una odisea para que una EPS les pueda autorizar ese tipo de estudios. Por fortuna, en Colombia tenemos varias fundaciones y varias asociaciones y varios laboratorios que nos brindan apoyo a los especialistas en ese sentido, para poder confirmar el diagnóstico. Y algunas enfermedades que se diagnostican temprano tienen tratamientos de alto costo, ¿no? De reemplazos de las enzimas que yo les decía, como esas enzimas no funcionan, gran parte de las enfermedades metabólicas tienen un tratamiento que se llama reemplazo enzimático. Entonces, son de alto costo. Entonces, muchas veces no se autorizan a tiempo. Bueno, damas, ¿y cómo les parece que los televidentes quieren hablar con ustedes? ¿Quieren parigüelear por la línea telefónica 268-6033? En este momento nos llama Javier Agudelo desde Sabaneta. Javier, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, parigüeleando con ustedes. A eso es muy rico que nos respondan. Ya todos estamos muy cercanos a la palabra parigüelear. Cuéntenos, don Javier, qué quiere preguntar, qué quiere compartir aquí con nuestras invitadas. Mi señora tiene un diagnóstico de una neuromielitis óptica. Sí, señor. Y viendo el listado de enfermedades huérfanas de 2018, no aparece en ese listado. Hay alguna diferencia entre las enfermedades huérfanas y ultrahuérfanas. Y el por qué a veces se dificulta tanto estos medicamentos, estos biomedicamentos que hay actualmente en la generación como para el tratamiento de ellas. Perfecto, don Javier. Muchas gracias por compartir su inquietud con nosotros. Un abrazo para usted y para su esposa. Doctora, ¿qué le respondemos entonces a don Javier? Sí, Javier. Lo que yo comentaba ahorita, el tratamiento. Son tratamientos de alto costo. Entonces, muchas veces las autorizaciones para esos tratamientos se demoran por eso mismo. Por eso es por el costo de los tratamientos. Bueno, ¿y hay alguna medida, algún mecanismo al que ellos puedan acceder para que en todo caso sí les den la atención que requieren y no se quede solamente en el problema? ¿O todo se tiene que resolver con una tutela? No, yo pensaría, bueno, voy a echar cuña pues del sitio donde yo trabajo, en el Instituto Neurológico de Colombia. Hay un staff de especialistas dedicados a enfermedades desmielinizantes. Entonces, sería muy bueno que la esposa del señor que nos acaba de llamar tuviera acceso a la consulta con ellos para que tuviera una buena orientación clínica. Porque cuando hay un buen enfoque clínico y los medicamentos están bien sustentados, la demora para la autorización es menor. Entonces, yo, no es mi rama, ¿no? La neuromielitis óptica pues es una entidad más del adulto. A los niños también se presenta, pero es más frecuente en el adulto. Y hace parte de las enfermedades desmielinizantes o enfermedades de sustancia blanca del sistema nervioso central. Pero yo recomendaría a esta familia tener la asesoría del Instituto Neurológico. Ana Cristina, llegaste con unas tarjeticas en tus manos. Cuéntanos. Y unos personajes únicos también. A ver, ¿quiere que le ayude con los personajes? Por favor. Permítame, yo me hago por aquí, les voy a pasar por la mitad. Tranquilo, tranquilo. Cuéntanos a ver. Nos vas contando sobre las tarjetas. Si André nos ayuda sacando los personajes, claro. Mañana... Me lo voy a llevar. Bueno, señor. Mañana se celebra en Medellín. Bueno, tenemos dos eventos en Medellín sobre la conmemoración de las enfermedades raras. A nivel mundial se llevan enfermedades raras. Entonces, tenemos una que básicamente está organizada por FUPER en la UPB. Es un evento académico dirigido a personal de salud. No es excluyente. Todavía se pueden inscribir por la página de FUPER. Y en la tarde hay otro evento periolúdico en el Parque de los Deseos. Entonces, en ambas partes o en ambos lugares estaría con los personajes únicos. FUPER necesita autosostenerse. La forma que estamos usando ahora es con la adopción de personajes únicos. Que fueron 14 personajes. En este momento hay 14 personajes inspirados en pacientes de FUPER con diferentes diagnósticos. Los 4 de ellos tienen cuentos porque no hemos tenido más presupuesto para sacar los 10 restantes. Entonces, me tocó aprenderme los otros 10 para saber en qué paciente de FUPER estaba inspirado para cada personaje. Y esas son las tarjetas que es un certificado de adopción para cada una de las personas que desean hacerse cargo o adoptar un personaje único. Ana Cristina González, líder social en políticas públicas de discapacidad. Muchísimas gracias por contarnos su testimonio, su historia y por trabajar con la comunidad. Pero espere, me falta más. Le falta mucho. Entonces, bueno, le voy a contar que necesitamos que lo hagamos muy rápido porque ya nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Cada año se adopta el personaje único, el que desee, con 50 mil pesos. Entonces, le damos la tarjeta como evidencia de que pagó los 50 mil pesos. Y cada año debes aportar eso para autosostener a FUPER. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de FUPER, porque el programa no se ha terminado. Vamos a seguir. A ti te despedimos un segundito, pero ya volvemos en un minuto a Parigüeleando con Voz después de estos mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy Parigüeleamos de salud, Parigüeleamos sobre las enfermedades raras, uniendo la atención social y la salud. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, por eso nos tienen que llamar, acompañarnos, tomar cafecito con nosotros. Simplemente marquen en la línea 268-6033, 268-6033, para que conversen, para que pregunten. Por ejemplo, a nuestra invitada María Piedad Dulce, ella es neuróloga pediatra del Instituto Neurológico de Colombia. Y en esta oportunidad, pues ya le damos la bienvenida a Diana Acosta, presidente de la Fundación FUPER. Ella es la fundadora, representante legal de dicha fundación, pero también es paciente y emprendedora. Diana, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Qué bueno tener otra vez aquí su presencia y que nos ayude a entender, a sensibilizar sobre este tema de las enfermedades huérfanas. Y no solamente quedarnos sobre la atención, sino sobre seguir activos y útiles para la sociedad. Muchas gracias por invitarnos y de verdad que para nosotros es un placer estar acá. Bueno. Parigüeleando con Voz. Sí, eso sí, eso sí, ya nos iba a quedar ahí. Ya me llevo varias veces. Sí, señora. Entonces vamos a arrancar como contándole a esos televidentes que no tienen ni idea que ya hay una fundación, que hay una organización precisamente que se va estructurando y que cada vez va trabajando más por estos pacientes con enfermedades huérfanas. ¿De dónde surgió todo esto? Porque además usted también es paciente. ¿Tiene alguna relación con que usted haya tenido, que tenga una enfermedad rara y en este momento ya haya trabajado por otras personas, como en el caso de la invitada anterior, Ana Cristina? Sí, claro que sí. Definitivamente es muy importante esa parte porque es lo que a uno lo sensibiliza de alguna manera. O sea, yo antes trabajé en la enfermería, en este momento soy pensionada por invalidez. Y pues no quería quedarme en mi casa sencillamente esperando la muerte, sino que decidí hacer algo por la gente y por mí misma. Porque cuando tú haces algo por otros, normalmente también lo haces por ti. Sí. Doctora, el trabajo que usted hace con una persona que tiene una enfermedad rara, que tiene un problema neurológico, ¿cómo ese trabajo que usted tiene en su consultorio se integra entonces con una fundación como la de FUPER? ¿Cuál es el bienestar, la mejoría que usted le ve a los pacientes? Pues nosotros ya nos conocemos hace varios años con Diana. Hemos tenido la grata oportunidad de trabajar juntas en varios escenarios. Solo he podido participar de una brigada con ellos que nos desplazamos a una población del Oriente Antioqueño para hacer consulta y identificación de las enfermedades raras, en específico enfermedades que afectan los músculos, ¿no es cierto? Enfermedad de pompe, que es una de las enfermedades raras, una enfermedad debilitante de la fibra muscular. Entonces, esa jornada. También hemos estado en capacitaciones a médicos de cosas, de temas en enfermedades raras. Y usualmente desde la consulta, cuando yo veo que es un paciente que de pronto viene de lejos, un paciente de escasos recursos, que uno los ve como desorientados en la consulta, de no saber cómo, yo recurro a ellas para que nos hagan la orientación del paciente en cuestión de trámites, de exámenes, solicitud de medicamentos. Apoyo psicológico para la enfermedad porque, pues, como ustedes presentaron muy bien a Diana, ella hace arte y parte de su condición y también para ayudar a otros. Bueno, Diana, antes de seguirle preguntando, a usted le recordamos que pueden preguntar. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres, dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres. Aquí hay una responsabilidad social bastante importante. Y es, mire que están orientados también por algunos especialistas en salud, pero usted que ha vivido las situaciones en carne propia, pues también sabe cuáles son las necesidades de los pacientes con enfermedades raras. Entonces, ¿ustedes cómo los orientan? ¿Cómo los instruyen para poder sacar adelante toda esa situación que muchas veces es difícil no solamente para ellos, sino para sus cuidadores, para su entorno más cercano? A ver, nosotros llevamos exactamente siete años de trabajo, donde empezamos en el 2012. Y, pues, nosotros teníamos una visión muy especial de cómo iba a ser la fundación. Primero, el apoyo a los pacientes y a su grupo familiar, porque el grupo familiar es indispensable. O sea, una enfermedad no afecta a un paciente, afecta a toda la familia. Entonces, empezamos en esa parte y también en la parte de capacitación y sensibilización a toda el área de salud. Porque pensamos que cuando los médicos generales, que son los que realmente no conocen las enfermedades raras, precisamente porque no lo ven en su pensión académico, necesitamos que los especialistas o subespecialistas como la doctora Pia Dulce y como muchos otros del grupo que nos han apoyado, pues ellos empiecen también a como a brindar todos esos conocimientos. Entonces, hemos generado espacios precisamente para eso. Y entonces, yo pienso que nuestro apoyo, más que ser una ayuda a que usted salga adelante, también es una parte como de ayudarle en la parte diagnóstica, que eso es muy importante también. ¿Qué hacemos con el paciente directamente? O sea, nosotros le hacemos todo el apoyo en el acceso a la salud, incluyendo las tutelas. Hacemos también toda la parte de que el paciente conozca su enfermedad, se empodere de sus derechos y lo más importante, que aprenda a manejar su enfermedad. O sea, que no se quede ahí simplemente diciendo, ay, qué pesar de mí, yo soy un paciente. Por eso esto de los personajes únicos. O sea, ellos fueron los que crearon con su puño y colores, digámoslo así, estos muñequitos. Y no solamente, o sea, la cuestión no es el muñequito, sino todo lo que lleva en sí. O sea, ellos ya no se sienten personas que tienen un problema, una discapacidad, sino que de alguna forma también se sienten únicos. Entonces, eso es lo más bonito de ahí. Doctora, posiblemente hay televidentes que tengan enfermedades raras y que en este momento estén en una situación de tristeza, de depresión o de angustia, de ansiedad. ¿Qué se les debe recomendar y dónde pueden encontrar información sobre sus enfermedades? Siempre debe ser guiado, ¿no es cierto? Siempre este tipo de situaciones, estas enfermedades, sobre todo en los niños, en las enfermedades raras, que son enfermedades que empiezan a muy temprana edad la mayoría de veces. Lo que yo recomiendo es que busquen asesoría confiable de centros especializados. Si bien en la ciudad no hay un centro médico especializado para enfermedades raras, pues sí estamos varios especialistas en el San Vicente, en el Instituto Neurológico, en el Pablo Tobón Uribe, en el Hospital General, dedicados a esta parte. La mayoría somos los neuropediatras los que somos abanderados de la atención de estos pacientes. Entonces, es bueno que el paciente consulte, pero siempre, siempre, primero la opinión de un especialista o de una persona que sepa de eso. Porque como estas enfermedades son tan raras para el paciente, tan incapacitantes, tan miedosas, tan asustadoras, ellos siempre, por no encontrar una cita a tiempo, consultan por Google, ¿no es cierto?, por las redes. Y en Google, pues a veces hay información que es muy precisa, pero a veces es un mar de información que los puede desorientar, los puede asustar y no saber para dónde ir. Entonces, el departamento de Antioquia ha trabajado mucho en eso. La gobernación creo que abrió un espacio para las enfermedades huérfanas. Pero bueno, no sé en qué va eso, pero pienso que hay muy buena disposición desde la parte de salud y la parte política. Quiero agregar que todo este proceso ha venido ya más o menos desde hace 15 años atrás. Colombia tiene ley de enfermedades huérfanas que se creó desde julio del 2010. Es la ley 1392 donde están los derechos y la atención a los pacientes con enfermedades huérfanas. En esas leyes participaron muchos de nuestros maestros de Bogotá. Vale la pena mencionar a la doctora Eugenia Espinosa, a Olga Echeverria, al doctor Alejandro Barrera, a Santiago Uribi. Tenemos una llamada desde Bello, Virginia Gallego. Muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Estoy feliz de ver a mi querida amiga Dianita allá y le deseo los mejores éxitos en su fundación. Ha hecho un trabajo hermosísimo y ella sabe que la quiero mucho y a Llanet también. No estoy muy cerquita de ellos, pero en mis oraciones está la fundación. Un abrazo. Gracias, Virginia. De pronto tiene alguna pregunta para ellas. En este momento no sé que está pendiente de cambiarse de sede, pero inmediatamente cambia la sede, estaremos pendientes. Bueno, muchas gracias, Virginia. ¿Para dónde se van? Bueno, pues todavía no sabemos. La verdad, nosotros estamos en casa arrendada, pues la sede es en una casa arrendada, entonces nos pidieron pues como la sede y estamos en esa búsqueda. Pues estamos esperando terminar como todo este proceso del simposio y ya empezar pues como con esa búsqueda. Bueno, Diana, yo creo que todavía tenemos unos minutos antes de ir a mensajes institucionales y qué rico que aprovechemos esta oportunidad para contarles a esos televidentes que de pronto el médico general le dice no, lo que pasa es que todavía no sabemos que es algo que no lo podemos definir. Entonces yo creo que ya por ahí hay un indicio de si no hay un diagnóstico claro, podría tratarse, y no quiero ser irresponsable con esto, de una enfermedad rara. No es para generar alertas, pero que de pronto usted nos diga, bueno, eso sí tiene algún fundamento o no. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo lo orientan? ¿Para dónde debo pegar? Es que no tengo idea de lo que hago si soy televidente. A ver, normalmente muchos pacientes que llegan a la fundación no tienen diagnóstico, sino que han estado dando vueltas en el sistema mucho tiempo, inclusive a veces dos, tres años, hasta cinco años. Entonces cuando llegan donde nosotros, nosotros los recibimos y empezamos a mirar como de qué se trata la enfermedad. O sea, nosotros miramos la historia clínica, miramos qué pasa, y empezamos a buscar los médicos que ya conocemos, como la doctora o como cualquier otro médico. Y entonces en ese sentido empezamos como a orientarlos, qué pueden hacer para poder aclarar ese diagnóstico. Porque de hecho sí tienen a veces exámenes y cosas que pueden apuntar a una enfermedad rara, pero que realmente pues no se ha sabido cuál. Y en cuanto a la asesoría jurídica, ¿cuál es el complemento que le dan como para esa remisión que ustedes le hacen con los especialistas y subespecialistas? A ver, la asesoría jurídica es muy particular para cada uno, o sea, depende de sus necesidades. Básicamente lo que hacemos es si la EPS por cualquier motivo no está cumpliendo con su derecho fundamental a la salud, pues entonces nosotros las tutelas nuestras son diferentes en la medida en que son enfocadas a enfermedades raras. O sea, nosotros no hacemos una tutela para cualquier enfermedad, sino para enfermedades raras. Entonces nosotros lo que hacemos es, pues en primer lugar, educar al juez, porque el juez tampoco conoce las enfermedades raras. Entonces le contamos en qué consisten esas enfermedades, le contamos qué es lo que ese paciente necesita y pues realmente todas las tutelas las hemos ganado. El gran problema en este momento con la tutela es qué pasa después de que se gana y la EPS no cumple. Se ganan los desacatos y la EPS no cumple. Entonces ahí hay un problema ya que es gubernamental. Doctora, veo entonces como que hay una relación con las enfermedades raras y con los problemas neurológicos. ¿Cuáles son los síntomas de alarma donde niños, adolescentes, adultos deben consultar a un neurólogo rápidamente para que algo no avance? No tiene que ser ni siquiera una enfermedad rara, pero hay síntomas que debemos explicarle a los televidentes. Mira, los síntomas neurológicos en una enfermedad rara empiezan usualmente muy temprano. El 80% de las enfermedades raras tienen algún síntoma neurológico o que incluye pues el cerebro. Entonces un gran porcentaje, el 60% de las enfermedades raras, perdón, pueden causar convulsiones, ¿no es cierto? Pero esas convulsiones deben ir unidas también en los niños, por ejemplo en mi caso, a un retardo psicomotor. Entonces caminó a los 20 meses, ya lleva dos años, doctora y el niño no pronuncia palabras, solo pronuncia tres palabras, pareciera no entender lo que le estamos diciendo, se choca con las paredes porque también hay compromiso sensorial, puede haber compromiso visual, entonces trastornos de la marcha, ¿no es cierto? En la enfermedad de Cristina es una enfermedad que empezó tempranamente, pero, perdón, tardíamente en la juventud, pero hay enfermedades también de la marcha que empiezan muy temprano o retardo en adquisición de caminar o puede hacer una marcha atáxica, como ella lo mencionó, la marcha atáxica es que la persona empieza no a caminar pues armónicamente, sino que tiene que abrir más sus piernas para poder caminar, eso se llama aumento del polígono de sustentación, entonces siempre están paraditos así porque esto les da poder con el equilibrio, ¿no es cierto? Y la marcha pues es un poquito con los pies, a eso se refería ataxia, movimientos anormales, ¿no es cierto? Entonces podemos tener que el niño no puede coger sus cosas para alimentarse, no puede escribir bien porque hay un movimiento que le impide hacer eso, ¿qué más? Puede también a veces esos síndromes neurológicos acompañarse de alteraciones en la piel, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas. Estamos hablando de enfermedades raras, huérfanas, ultra huérfanas, estamos Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz y hoy Parigüeleamos de salud, enfermedades raras, uniendo la atención social y la salud. Bueno, nos cansamos de decirles que nos llamen, cojan ese teléfono, dejen la presa y marcan 268-6033, que hay mucho por compartir, mucho por aprender aquí en Parigüeleando con Voz con nuestras invitadas. María Piedad Dulcey, ella es neuróloga, pediatra del Instituto Neurológico de Colombia y Diana Acosta, fundadora, representante legal de la Fundación Fuper, paciente y emprendedora. Y en este momento tenemos llamadas, nos hicieron caso, 268-6033, Ana María Azcárate desde Boston. Ana María, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes para ustedes y quiero felicitarles por su excelente programa. Me parece de gran importancia para la comunidad capacitarse en este tipo de diagnósticos de enfermedades que son poco conocidas, pero que a la vez crean mucha incógnita desconcertación en la familia y que a veces el paciente, como lo decían las doctoras, están de un lado para otro y no encuentran como un diagnóstico asertivo, sino que se le desenvía a psiquiatría, a especialistas que realmente no son asertivos y por la situación de que se le asume mucho que es fibromagia o que la persona se está haciendo o que es asintomática y el médico ya dice, otra vez esté, otra vez esté como gadejo. Entonces yo pienso que eso afecta mucho también la autoestima y el autocuidado de la persona y muchas veces dejan el tratamiento por no tener rechazo. Sí, señora. Ana María, muchas gracias por su concepto. ¿Algo que les quiera preguntar puntualmente o hablamos sobre ese concepto que nos acaba de dar? Puntualmente sí, que muchas veces tengo historias de... Yo soy trabajadora social de pacientes que han andado por todos los médicos de aquí para allá y no han encontrado un diagnóstico, como les decía yo, claro y asertivo y al final les dicen que es una enfermedad rara, pero han sido enviados a enfermedades psiquiátricas con una cantidad de medicamentos que no han sido los mejores para el tratamiento. Sí, señora. Ana María, muchas gracias por compartir esa reflexión. Aquí nos deja precisamente una tarea bien importante en Parigoliano con vos. Un abrazo muy fuerte para usted y para todos sus vecinos en Boston. Bueno, doctora, aquí mire que se plantea algo, habló de la autoestima precisamente, de esa dificultad que tenemos cuando no nos dicen que tenemos, que no nos creen. Esto tiene otras implicaciones. Entonces, ¿qué le respondemos a Ana María en Boston? Pues es lo que yo siempre... Yo tengo también la fortuna de ser docente de un posgrado, pues, pero ya es a nivel de posgrado, de neurología. Yo siempre les digo a los estudiantes, crean en la mamá, crean en ese papá. Ellos son los que viven con ese niño o esa niña. Ellos son, mejor dicho, lo que ellos les dicen, eso es, hay que poner mucha atención. Los médicos tenemos cierta limitante ahora por los tiempos de consulta, ¿no es cierto? A veces llegan pacientes con unas enfermedades que han volteado mucho, con unas carpetas grandísimas, pero yo pienso que la información que nos brinde el papá o la mamá es valiosísima. Por lo menos en mi caso es importantísimo escuchar y si ya ellos se van perdiendo mucho en las anécdotas y las cosas que me tienen que contar de su enfermedad actual, uno tiene las herramientas para volver a focalizarlos, a que orienten bien su situación. Cristina, nos había hablado un poquito del evento que vamos a vivir mañana en Medellín, pero terminemos de hablar de ese evento y cuáles son las expectativas, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, mañana tenemos un evento académico muy interesante que es precisamente el séptimo simposio antioqueño de enfermedades raras, o sea, ya llevamos siete. Ese evento es precisamente para que tanto los médicos como todo el personal de salud, porque ya se han inscrito muchísimos, o sea, ya casi que cerramos las inscripciones, es también para los estudiantes de últimos semestres de medicina y de otras áreas de la salud. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es precisamente que conozcamos un poquito más de que si hay dudas en un diagnóstico, pues entonces remitan, pues o sea, se puede remitir a los especialistas o a los subespecialistas, porque inclusive a veces se necesita una subespecialidad para poder lograr, porque, por ejemplo, bueno, yo remito al pediatra que es especialista, pero resulta que el pediatra a veces no conoce, entonces se puede remitir a neuropediatría que ya es el subespecialista. Entonces mirar cómo podemos hacer para que agilicemos más toda esa parte de diagnóstica y para que de verdad se visibilice y se sensibilice el tema, porque es muy desconocido, a pesar de que ya ha habido muchas cosas, pero sí es desconocido para muchos. Diana, muy rápidamente y antes de que nos den las conclusiones, porque ya tenemos muy poquito tiempo, usted mencionó, el simposio tiene cobertura dentro de la región. Para esos televidentes que no están solamente aquí en Medellín, FUPER, les da también este soporte, esta asesoría en las subregiones de Antioquia, nos puede encontrar, no solamente para Medellín, rápidamente. Sí, o sea, nosotros estamos en este momento en toda Antioquia, inclusive en los municipios y hasta en las veredas, y también en otros, inclusive en otros departamentos, también nos han buscado y encuentran esa asesoría. Doctora, entonces, conclusiones para hablar hoy, para terminar de hablar de las enfermedades raras. Bueno, sí es una enfermedad rara, pero están aquí. Entonces, nuestro deber desde nuestra profesión es estudiar más, sensibilizarnos más con las situaciones de los pacientes y a la población general, ante cualquier retardo psicomotor, acompañado de convulsiones, acompañado de trastorno de lenguaje, de una percepción de las maestras de preescolar o de las maestras que no percibe bien las órdenes o en la casa, consultar siempre a neuropediatría para una asesoría mejor. Y su conclusión, Diana, por favor, antes de despedir. Bueno, yo creo que primero, cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad rara, es aprender a manejarla, o sea, conocerla, manejarla, y seguir viviendo, porque la vida no se acaba. O sea, raras son las enfermedades. Nosotros somos únicos. Muy bien, todo es de actitud. Hay una cosa muy importante, y es que mañana, en otros puntos de Colombia, va a haber unas manifestaciones de pacientes con familias, porque anteriormente, pues, estoy hablando del siglo pasado, decían, su niño es un fenómeno. Se ha cambiado la esta por, soy fenomenal. Soy fenomenal. Soy fenomenal. Ere, son fenomenales. Y muchísimas gracias por paribolear con nosotros, doctora María Pidad Dulce, médica cirujana, y también Diana Costa, presidente de FUPER. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por haber pariboleado con nosotros, por estar conectados, por llamarnos. A ustedes también les decimos que se queden aquí en nuestro canal en Telemedellín, siempre con vos.